Hola amigos y el día de hoy vamos a hacer una receta super fácil y si tú eres amante al pique, quédate viendo Y ahora sí vamos a comenzar sufriendo Esto en el mismo aceite de oliva Vamos a esperar que esto cambie un poquito de color Voy a añadir la media cebolla Yo en este caso estoy utilizando ajo molido Dese que uno compra en el supermercado Así que por eso es que estoy haciendo este paso de esta forma Y por eso esperé a echar el ajo Ya cuando retire mi sartén de la estufa Lo añado y entre ese mismo calor Entonces voy devolviendo y el aceite coge un sabor super delicioso Luego de esto vamos a licuar O yo lo puse en el procesador de alimentos Añadí más aceite Esta salsa es así media aceitosa La sal y vamos a tapar y queda super delicioso Tú lo puedes utilizar para lo que sea Yo soy puertorriqueña pero esta salsa mexicana me encanta Los quiero mucho Gracias por ver mi video Y nos estamos viendo en uno próximo Bye Bye